Claudio, el elenco, por supuesto Enrique, estamos en muy buenas manos. Después de muchísimos años regreso a hacer teatro, independiente de la pandemia, de que cuando haces ternovela pues no te dejan hacer mucho teatro porque te tienen en estamba y las 24 horas del día. Pero creo que el teatro es el teatro donde le mueves el tapete a la gente, donde no sabes pensar bajo su libre albedrío, para bien o para mal, nosotros tenemos la Biblia. Pero afortunadamente dentro de esta carrera, que no hiciste una rutina porque siempre haces personajes diferentes, historiografía diferente, reparto diferente, música diferente, en fin, cuando te pregunto a tus amigos, oye, otra vez teatro, hay mil representaciones de tal, 900 de tal, 600 de tal, creo que el teatro es el teatro, es donde no hay una toma dos, donde el teatro se hacía de marzo a domingo, donde la gente iba. Y creo que lo más importante del teatro es ofrecerle calidad a la gente. Y esta calidad siempre lo cesa, bueno, en este caso el mejor teatro. Ha insistido junto con Morris Gilbert y con todo su gran equipo, ofrecerle calidad a la gente. Si tú no recuperas esa calidad de lo que ofreces arriba de un escenario, pues no pasa nada. Creo que estamos en un muy buen lugar. Después de la pandemia la gente tiene que divertirse. Es una gran, gran, gran comedia. Y si ustedes que tienen la información del boletín de prensa, pues hablaron del autor, ¿no? Que es interesantísimo. Porque dentro de este género de comedia también tocan un poco el absurdo de UNESCO, tocan un poco la farsa. Creo que es un gran autor y nos da la posibilidad a los actores justamente de representar eso arriba de un escenario. Qué maravilla, justo hablando de la rutina, de siempre hacer diferentes papeles, estar en el gusto del público, de hacerlos pensar. Y bueno, hago Banyan y hace muchísimos años cuando estudié teatro, pues aparte de todos los actores, por supuesto, Sheik, ¿no? Tenemos la oportunidad de hacer una obra de calidad, una comedia simpática y sisísima, y sobre todo hacer pensar a la gente de lo que estamos viendo realmente. Inclusive dentro de la obra, adelantándome un poquito también de lo que estamos viendo en las redes sociales y en todo esto. Y mi personaje justamente regresa a criticar el sentido humano de lo que nos hemos perdido en cuanto a tiempos, en cuanto a espacios, en ser realmente seres humanos del sentimiento de la parte educacional que vivimos de los 50, 60 años para atrás, antes de existir todo este gran fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Entonces el teatro de la oportunidad justamente de poder criticar eso, ¿no? De ser mejores seres humanos, de no estar todo el tiempo en el teléfono, de lo que es fácil o difícil dentro de la sociedad, sobre todo en la juventud, ¿no? Es una obra muy humana que aunque se distrace un poquito de comedia para decir las cosas, y de farsa, y de teatro del absurdo, y de familias disfuncionales, a fin de cuentas, en el fondo, estás dando ideas morales, sociales, civiles, a través de la comedia, que es lo más divertido. Puedes criticar muchísimo, y hay partes en la obra que son dramáticas, pero que a su vez dicen la verdad, que nos puede doler como seres humanos, y la gente se puede derrir de la realidad, y entonces en este caso tenemos el compromiso, todo el elenco, porque somos un equipo, el teatro siempre es de hecho un equipo, porque si no hiciéramos monólogos nada más, ¿no? Y este fenómeno, la catarsis, la comunión, o común unión entre público y espectador, la van a sentir en esta obra de teatro tan maravillosamente escrita, con María René Prudencio, que hizo la adaptación un poco más a la mexicana, y bueno, tenemos una gran expectativa, y esperemos que tengamos el apoyo de la prensa, por supuesto, y sobre todo del público, porque a través de la prensa, de sus críticas, pues vamos a recuperar un teatro de calidad, con buena comedia, y esperemos que tengamos muchísimo éxito. Esperamos, estamos comprometidos al 100%, así que gracias a todo el equipo, porque el teatro se hace en equipo.